Hoy confío en ProTV Más diversión, más para tu TV Edición y filmaciones, producción y grabaciones Solo está en ProTV Lo que quieres ver, quieres sostener Solamente lo puedes ver en ProTV Firmaciones, ediciones y grabaciones El producto que no estilo con emociones ProTV te da mejor calidad Y grabaciones para todo evento social Edición y filmaciones, producción y grabaciones Solo está en ProTV Gracias por ver el video Gracias por ver el video